Y al compás del Chacachá, del Chacachá del tren, ya no puedo viajar, me han quitado el express. Quiero ir hasta Galluz, Lucen y Magallón, hasta Calatayuz, viajar por Aragón. Un mes pasado estuvimos hablando con la consejería, todos los alcaldes implicados. Desde mi alcaldía yo le comenté que no tenía nada que ver esta línea, que es Caspe-Fallón, con el resto de líneas. Lo primero, porque está adentro el argumento que ellos decían, que entraban en nuestra comunidad, no es cierto, se queda en Fallón, porque comparten línea, estación con la Puebla de Masaluca. Y luego que las carreteras no cumplen los requisitos fundamentales para hacer el transporte por autobús. El consejero Soro dijo que sí que era cierto, que la nuestra tenía mayores afecciones que el resto. Y luego todos los alcaldes quedamos en pedir una reunión con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Estado de Movilidad, y así lo firmamos para reunirnos con ellos y manifestarnos. La verdad es que la estación de Chiprana sigue estando negativa, no como parada, ya en su día ya se perdió. Bueno, tuvimos lo suficiente de eso para manifestarnos en contra, no se ha puesto en marcha. La verdad es que la cercanía a Caspe siempre ha sido también el factor para poder venir aquí y usar el tren, y estamos en que un servicio público esencial y primordial para vertebración del territorio, como puede ser el tren, pues no se puede dejar de perder. Hay muchos maellanos que vienen y lo cogen y lo utilizan continuamente, sobre todo los estudiantes, con lo cual me siento obligado una vez más a colaborar y a manifestarme. La verdad es que esto está en Estatuto de Aragón, que es una competencia de la comunidad autónoma, y por lo tanto algo tienen que solucionar. Es una conexión que lleva 123 años en marcha, y nos la quitaron en marzo con la pandemia. Ahora, al volvernosla a poner, ese tren solamente llega hasta Ríbarroja, porque dicen que es de la autonomía, que pertenece a la autonomía. La gente no entendemos de autonomías, ni entendemos de transferencias. Entendemos que ese tren es lo que haremos como nuestro, y que lo que se tiene que hacer es un plan de vertebración de verdad, de transportes de verdad, pero que cuente con el ferrocarril. Y yo creo que están dando marcha atrás. Me entristece que quieran quitar trenes de viajeros, sobre todo el que van a suprimir ahora a partir del día 31 de este mes, que va a dejar sin servicio a las poblaciones de Favara, Nonaspe y Fallon Pobla de Masaluca. Es una pena que el tren se detenga aquí en Caspe, y no por un poco más de dinero que cuesta, llevarlo hasta Mora o hasta Fallon Pobla de Masaluca, no continúe ese trayecto. Y eso, y reivindicamos que se mantengan los servicios para Sanper, La Puebla, Caspe, incluso conseguir el tren que han quitado de Caspe. El Caspolino que le dicen, el que sale a las 7.05 por la mañana que salía, que lo suprimieron para la pandemia y ya no lo han reincorporado al servicio. Tenemos que tener en cuenta que 500 personas en Caspe es una manifestación en Zaragoza de 40.000 personas. Seguro que les hacían caso, pidieran lo que pidieran. O sea, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de estar todos aquí y de luchar por algo que queremos que es nuestro, que es de todos. Tener el apoyo de toda la población, esto te ayuda a no bajar la fuerza, para seguir luchando para el tema. Y bueno, pues agradecer a todo el mundo que estos estén aquí, todo el mundo, y que el apoyo sea unánime por parte de toda la ciudadanía, no solamente de Caspe, sino de las poblaciones que son afectadas. Yo confío, yo confío y de hecho yo creo que también están sensibilizados al respecto y si no, pues bueno, iremos a donde haga falta, no podemos perder servicios. En el medio rural lo único que nos queda es defender los servicios y que la población se quede aquí con los servicios que sean necesarios. Gracias. 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 Gracias.